... Tercer puesto de la etapa desde Rocha donde nace el sol de la patria según los rochenses porque muchos me dicen nace en la península de Muniz en la... Laguna Medín Nicolás Méndez Barrido Ortiga de 33, Nico Llamamos al intendente Marcos López que se acerque para también hacer la entrega de los diferentes trofeos también al senador Luis Sergio Botana para hacer la entrega también de las medallas Nicolás Méndez por favor bueno bien entonces después le hacemos llegar como corresponde sus trofeos ¿eh? ¿cómo estamos? sus trofeos también para los que van a estar llegando por acá vamos a ir al segundo Alejandro Kilsi el oriundo de Neuquén República Argentina defensor del club ciclista Cerro Largo se quedaron tomando coca acá viene acá viene Nicolás Méndez rápido la ruta y leto felicitaciones felicitaciones tercero acá está señores Nicolás Méndez Barrio Ortiga de 33 vamos Nico ahora ese aplauso vamos vamos ese aplauso el intendente departamental de Cerro Largo Interino Marcos López hace entrega del trofeo la medalla el senador Luis Sergio Botana Alejandro Kilsi por favor al podio saludamos también al comisario de la prueba César Machado su trabajo el aplauso para él tan álbum con tantos números con tanta atención para llevar esta competencia dentro de las reglas que corresponde la policía caminera también el aporte el trabajo fantástico sensacional en las rutas para que sea la seguridad de nuestros competidores a todos ellos vamos a esperar a ver por favor la gente de Cerro Largo al nauquino Alejandro Kilsi segundo en la etapa no te podés hacer eso ¿qué es para ti? ¿qué es para ti? cortate hombre del Fumbic de Brasil del Pinda Claver Ramos entrega al intendente Marcos López y la medalla también lo hace el senador Luis Sergio Botana vamos bueno señores por fin viene Alejandro el nauquino bueno vamos ahí está entonces el integrante de los hijos del viento señoras y señores vamos 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 en Rolargo caramba vuelta ciclista ahí está el trofeo y la entrega en esta 79 edición que lindo que es la vuelta la vuelta la vuelta también Habitab hace entrega la señora Paola Cabrera de un cheque ¿verdad? de un cheque 5 mil pesos canjeable vamos el aplauso Cerro Largo vamos ahí está vamos vamos esta es la gente de Cerro Largo señoras y señores somos la capital del ciclismo internacional vamos vamos a llamar en instantes vamos a esperar para la foto también levantate vamos a llamar al campeón nacional de ruta defiende al club ciclista Cerro Largo Oriundo de Vergara Diego Leonel Rodríguez allá hay una hincha impresionante bien como debe ser vamos Leo vamos Leo a ver a ver si está el equipo de Cerro Largo ganador por equipos de la etapa o algún representante dirigente también seguramente muchos a ver allá vienen los corredores bien bravo fantástico Freddy también un colega un abrazo grande los distintos medios de comunicación llevando la cobertura toda la información de lo que es esta etapa desde 1939 el primero que ganó Martínez fue nacional ¿no? vamos Cerro Largo vamos Michael Cavales Joaquín Castro ahí están ahí están con sus brazos en cielo ahí están los hitos del viento señoras y señores para ustedes el gran Cerro Largo con su emoción con los relatos que llevo a la radio verlos en la ruta un orgullo es Uruguay que los ve a todos ustedes con todos los equipos entrega la diputada doctora Carmen Tor aplausos aplausos Gracias. Ganador del premio sorpresa, Nahuel Cousan, oriundo de Maldonado, corre para Alas Rojas de Santa Lucía. Nahuel entrega Pablo Quintana, presidente de la federación. ¡A ver el aplauso! ¡A ver ese aplauso! ¡Bien, bien, bien, bien! ¡Bien, bien, bien, bien! Como decíamos, Pablo Quintana, presidente de la federación, es quien le hace entrega de esta medalla también. Premio Solidaridad para Matías Noble, Ateneo de Piriápolis, entregan las chicas de vida. Ivonne y Berenice, son las que entregan entonces, como ya lo decía el querido Freddy, presentando a vida. Ivonne y Berenice hacen entrega también. ¡A ver ese aplauso! ¡A ver la hinchada! ¡Gracias! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! La revelación de la vuelta ciclista del Uruguay de la etapa Felipa Reyes defiende el náutico bocas del Cufré entrega al señor Rafael Rodríguez de Hacienda de la Intendencia Departamental de Cerro Largo ¡Bien, feliz! ¡Vamos arriba! ¡Vamos, vamos! ¡Cuatro! ¡Vamos, aquí cuatro! ¡Sí, pero te doy linda! ¡Cómo caminamos! ¡Muy bien! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Más combativo! Para el futuro contador Juan Martín Echeverría defiende al paisandú Lille entrega César Tocayo Machado comisario general de la prueba ¡A ver, ese aplauso! ¡Vamos, vamos! ¡Ahí está! ¡Felicitaciones! 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 ¡Regularidad! ¡Para el hombre de Brasil del FUMBIC! ¡Claro Ramos! entrega al señor Gerardo Boliviera de la dirección de tránsito de la intendencia departamental vamos Cleba Ramos bien, a ver ese aplauso bien, bien la evolución de ustedes es el sacrificio de estos gallardos hombres que están en la ruta horas sobre una máquina uno de los deportes que requiere gran interés y sacrificio el ciclismo bien, bien, bien acostumbrarse prácticamente que al dolor sobre la máquina promesa olímpica para Pablo Bonilla entrega el señor Pablo Paz de Seguridad Vial defiende al barrio Ortigas de 33 y ha vestido la casaca celeste en el campeonato mundial de Glasgow en Escocia hay futuro ahí Freddy mejor sub-23 con un apellido que marca historia Mateo Paz de Seguridad Vial Mateo Mascarañas defiende al náutico Bocas del Cufré entrega el señor Enrique Ramuspe asesor legal de la federación abogado 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 el doctor Enrique Ramuspe que jugador abogado el señor aplausos abogado el señor Mejor Uruguayo, no te vayas Mateo Subí otra vez Mejor Uruguayo Mateo Mascarañas Entrega el señor Freddy Navarrete de la Dirección de Deportes Un aplauso también Representándose a lo largo de su momento uno de los grandes basquetbolistas a nivel internacional Sí señor, defendió a Cordón Yo me acuerdo, me amargaba bastante y defendió a la selección uruguaya de basquetbol en los campeonatos sudamericanos Aplausos 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 Premio CIMA-UTE, la energía del país, para Sebastián Rodríguez, San Antonio de Florida. Entrega el señor Marcelo Leves. Es la alegría de la carrera. Vamos, vamos, un aplauso, a ver cómo lo recibimos. ¡Esa! ¡Que no le caiga, que no le caiga! ¡Que no le caiga! ¡Eso es onda, eh! ¡Muy bien! Premio Sprinter, 300 años de Montevideo, para Nicolás Méndez, Barrio Artiga de 33. Entrega a Ulises Carvalho, vicepresidente de la Confederación Ciclista de Uruguay, de la Federación. No veo al doctor, le entrega entonces Daniel Gutiérrez. Allá viene, allá viene. Vamos, doctor. Buenas, buenas. Buenas, buenas. Y ahora nos vamos a la malla oro. La más codiciada, la más codiciada por todos los competidores. Por tercer día consecutivo, la va a vestir mañana desde Caraguatá, rumbo a la calle 25 de mayo, en la ciudad de Tacuarembó. ¡Gracias! 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 A ver, ese aplauso. ¡Bien, bien! a la mejor ubicación ciclista oriundo de Cerro Largo es para Leonel Rodríguez entrega al intendente señor Marcos López Leonel Rodríguez muy rápido y vuelvo a ver si está ya se fue bueno le hacemos llegar entonces muchas gracias Freddy Martirena hemos terminado entonces para todos ustedes muy buenas tardes gracias por venir Cerro Largo una vez más le da a ustedes la bienvenida buena carrera larga vida y hasta la que viene si Dios quiere gracias 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 Gracias.